Diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la directiva, integrantes de la mesa, doctor Francisco Javier Fernández Clamont, sea bienvenido aquí a la Casa del Pueblo, secretario de Salud del Estado de México, compañeros diputados, medios de comunicación presentes. Sin duda alguna, todo el mundo sufrió los estragos de una pandemia sin precedentes, nuevos virus y enfermedades que se han estado desarrollando a nivel mundial y la cuestión de la salud es vital para el perfecto desarrollo de una nación, por consiguiente de los estados que la conforman. En el caso preciso del Estado de México, dentro del quinto informe de gobierno del Ejecutivo, se enuncia respecto al tema de salud que somos la entidad con el sistema de salud más grande del país, más de mil 800 unidades médicas atendidas por más de 24 mil médicos y 36 mil enfermeras. A su vez, una de las principales herramientas para la prevención de virus e infecciones que puedan desarrollar pandemias y sindemias es justamente la vacunación. El mismo documento detalla que la inmunización mediante las vacunas es componente esencial para la atención médica primaria y que contribuye a conformar defensas naturales contra enfermedades infecciosas, reduciendo el índice de mortalidad por padecimientos prevenibles suministrados por más de 42 millones 500 mil vacunas, lo que ha contribuido a disminuir la mortalidad infantil en cerca del 34 por ciento. Se destaca el avance de la medicina preventiva, la disminución de la tasa de mortalidad en padecimientos crónicos y la renovación y modernización de las unidades médicas. Desde el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sabemos que es difícil tener un alto grado de atención, dadas las condiciones de nuestra entidad, pues con 18 millones de avistantes resulta complicado tener una alta incidencia de atención en el sector salud. Sin embargo, tenemos claro que para que una población esté sana, es necesario el desarrollo de acciones que permitan que la prevención, pero sobre todo que la población sea atendida en los primeros niveles de atención de manera pronta, expedita y equitativa, permitirá que las condiciones integrales de la vida de los mexiquenses mejoren. En ese sentido, el virus por COVID-19 dejó grandes enseñanzas dentro del modelo de atención y prevención, pues en el tema de vacunación, como refiere el informe en la entidad, se han aplicado 32 millones 936 mil 291 dosis de vacunas, de las cuales 13 millones 77 mil 939 corresponden a primera dosis, 11 millones 184 mil 131 de la segunda 420 mil 278 unidosis y 8 millones 227 mil 195 fueron terceras dosis. Las anteriores cifras y estadísticas sin duda alguna generan confianza en nuestro sistema de salud, sin embargo, en últimas fechas para ser específicos, a mediados de este año se dio el primer caso de viruela sísmica, enfermedad que fue declarada el 23 de julio por la Organización Mundial de la Salud. Como una emergencia de salud pública sin importancia internacional, sinceramente, señor secretario, no queremos que una enfermedad de este tipo nos tome con los ojos cerrados y genere tantos estragos como lo hiciera el COVID-19. Por ello le pregunto, ¿cuál es el comportamiento actual de la viruela sísmica en el Estado de México? ¿Qué acciones estamos preparando al respecto y estamos capacitados para enfrentarla? A su vez, uno de los temas de mayor importancia en salud es la mortalidad materna. Dado que la mayoría de muertes pueden evitarse durante el último año, este indicador se disparó considerablemente a nivel nacional debido a la pandemia por COVID-19. En virtud de lo anterior, me permito preguntarle cuál ha sido el comportamiento real de este indicador y sobre todo las acciones que se están tomando para prevenir la mortalidad materna y con base en sus estimaciones, cuánto tiempo tardaremos en regresar a los números normales. Es cuanto. Muchas gracias, diputado García Sosa. El diputado Omar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución.